Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. El episodio de hoy lo iniciamos con los comentarios y opiniones de los abogados Ronnie Newman y Raymond Fasano con relación a las históricas iniciativas para los inmigrantes decretadas por el flamante presidente Joe Biden en el día de su asunción. Y finalizamos con los testimonios de Aura Lila Arce y Carlos Benavides, clientes nicaragüenses de Newman, Madeo y Fasano que obtuvieron la residencia mediante la cancelación de la deportación. ¡Comenzamos! Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y estamos aquí en mi casa, seguimos con la cuarentena, no tanto la cuarentena pero sí la pandemia de este terrible virus, el coronavirus que ha cambiado completamente el mundo. Pero también hoy estos programas son pregrabados. Tenemos la monumental e histórica noticia de que hoy, 20 de enero de 2021, fue inaugurado Joe Biden. Es el 46avo presidente de Estados Unidos y son excelentes noticias que se nos vienen en inmigración. Vamos a hablar mucho más en este episodio de la propuesta de reforma migratoria de Joe Biden y muchas otras cosas más en inmigración. Pero mientras tanto, les insto, les urjo que ustedes comiencen ya a reunir sus papeles ahora mismo. Reúna ya su pasaporte, su partida de nacimiento, su certificado de matrimonio, de divorcio, porque vamos a tener muchas oportunidades con ustedes en inmigración y vamos a ayudar a miles y miles de personas más en Yuma Madre Fasano. Entonces, desde ya, haga ya su cita llamando al número que está en la pantalla 877-796-8626. O si prefiere, puede pedir una cita con un mensaje de texto a nosotros. Simplemente usted manda un texto SMS al 21000. No es de Facebook, no es por WhatsApp, es por texto, pero es muy simple. Simplemente mándenos un texto al número 21000 y su mensaje es la palabra migrante, nada más. Va a tener una respuesta inmediata de Yuma Madre Fasano y pídanos la cita, ya sea la consulta, ya sea en persona o telefónicamente. Y como siempre les digo, no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.com. Ese es el email, es migrantetv.com. Haga sus preguntas ahí. También puede hacer sus preguntas en Facebook, la página es Abogado Yuma. En Instagram es arroba abogado Yuma. En YouTube, el canal que está creciente, ya tenemos más de 100 mil seguidores de suscriptores, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuma. Y también no olviden que estamos en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y amigos, amigas, es tan tan importante lo que está pasando en inmigración con el nuevo presidente Joe Biden, que esta semana vamos a comenzar con el segmento legal. Vamos a hablar de las excelentes propuestas y cambios que ya ha hecho el nuevo presidente Joe Biden. Comencemos con la noticia del 20 de enero de 2021. El presidente Trump, el expresidente Trump ahora, antes de irse, dejó otorgando a los venezolanos que están en Estados Unidos el Deportation Enforcement Deferment. Esto es una acción diferida con respecto a la deportación de venezolanos. O sea, en otras palabras, no se va a deportar a venezolanos, más bien se les va a dar un permiso de trabajo para que estén aquí legalmente y puedan trabajar. Esto es idéntico al TPS, o sea, los venezolanos ya tienen TPS, pero solamente los venezolanos que estuvieron aquí en o antes del 20 de enero de 2021. Excelente noticia para los venezolanos. Si usted es venezolano o venezolana y califica para esto, llámenos lo antes posible, hay un mamá de Fasano. Un poco interesante e irónico que este presidente, ex presidente Trump, que se caracterizó por ser tan anti-inmigrante, en su último día hizo este otorgamiento del TPS, básicamente, aunque no se llama así, a los venezolanos. Ahora, más importante todavía, aunque es muy importante todo lo que tiene que ver con inmigración. Por supuesto, tenemos que Joe Biden en el primer día de su presidencia ya firmó varios decretos ejecutivos cancelando los decretos del expresidente Trump, que fueron sumamente anti-inmigratorios, con nuevos decretos que son sumamente pro-migratorios. Por ejemplo, se deshizo ya del veto de viaje de los países musulmanes y también ha hecho menos complicado el asilo. Pero lo más importante que tenemos de Joe Biden es que ya envió al Congreso esta propuesta de reforma migratoria histórica. Esperemos, toco madera, toco madera de que se haga realidad esta propuesta, que se convierta en ley. No olviden que para que se convierta en ley la propuesta tiene que ser aprobada por el Senado y la Cámara Baja en el Congreso de Estados Unidos, tenemos por primera vez en muchos años una mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso. Y por supuesto que Joe Biden va a firmar su propia propuesta de reforma migratoria. La posibilidad que se haga realidad es muy, muy grande. Esperemos que así sea. Ahora, hablemos de algunos de los aspectos, digamos, más sobresalientes de la propuesta de reforma migratoria de Joe Biden. Primerísimo, hay que hablar del camino a la ciudadanía para los 11 millones y medio que dicen que yo pienso que son más en este país, en Estados Unidos, que están aquí en muchos casos durante muchos años. La propuesta es de que en ocho años puedan aplicar para la ciudadanía. Ahora, los primeros cinco años serían, están aquí con TPS básicamente. O sea, no serían deportados, tendrían un permiso de trabajo. Al cumplir cinco años, obtendrían la green card, o sea, la residencia permanente. Y tres años después de tener la green card, aplicarían para la ciudadanía. El total es ocho años. Esto es increíble. Ayudaría a millones de personas. Una oportunidad única. Esperemos que se haga realidad. Y sería solamente para la gente que estuvo aquí el primero de enero 2021 o antes en Estados Unidos. Y también incluiría a la gente que fue deportada de este país si fueron deportados en o después de enero 20 del 2017, o sea, hace tres años. Otro punto sobresaliente es que los dreamers, o sea, los que tienen el DACA, así como los tepecianos y los trabajadores agrícolas, calificarían para una residencia inmediata. Excelente noticia también. Y además, en cuanto a peticiones familiares, la idea es mantener unida a la familia. Esto sería monumental si se da. Está proponiendo Joe Biden que se deshaga el Congreso del castigo de los tres o diez años. Esta ley de los diez años, de tres o diez años, ha destruido a miles y miles de familias. Y ya es hora que nos deshagamos de esa ley tan, tan horrible. Esperemos que también se dé esto. También los tiempos de espera, que son años en algunos casos. Por ejemplo, en una petición de hermanos, como ya sabemos, toma 13 años y medio. Propone Joe Biden que se reduzcan bastante esos tiempos de espera y que también operen a favor de la reunificación familiar. Por ejemplo, si una persona está siendo pedida y la persona está en su país de origen, puede venir antes de Estados Unidos para estar aquí con su esposo, por ejemplo, hasta que tenga la green card. Excelente también para las familias, las peticiones familiares. También propone la propuesta de Joe Biden, valga la redundancia, disminuir los tiempos de espera en peticiones de trabajo, o sea, en contratos de trabajo. Con respecto al asilo, importantísimo, también propone hacer menos complicado el asilo, mucho menos complicado que lo hizo Donald Trump. Además, propone deshacerse de la regla de un año. O sea, la persona ya no va a tener solamente un año para pedir asilo en este país. Eso también es muy, muy importante. Y finalmente, con respecto a las visas U, proponen incrementar el cupo anual de 10,000 visas U a 30,000. Yo pienso que 30,000 aún no es suficiente. Debería ser por lo menos 50,000, pero es el triple de la cantidad actual. Y la razón por la cual las visas U toman tanto tiempo ahora mismo es que hay este cupo terrible de solamente 10,000 al año. Entonces, un incremento de 10,000 a 30,000 al año visas U. Joe Biden ha cumplido sus promesas de campaña. En el primer día de su presidencia ya firmó varios decretos y ya envió al Congreso esta propuesta de reforma migratoria. Esto es excelente, excelente para los inmigrantes. No se quede en su casa, no espere más, haga ya su cita con nosotros, prepárese, haga su parte también. No piense que le van a entregar en su casa la green card o la ciudadanía en bandeja de plata, no. También tenemos que trabajar todos en equipo, todos juntos. Haga su parte. ¿Cuál es su parte? Bueno, en primer lugar, reúna sus papeles. Su partida de nacimiento, su certificado de matrimonio, su pasaporte y todo lo demás. Además, pruebas de que ha estado aquí, sus impuestos también. Y si no los ha pagado, hable ya con su contador para que tenga sus impuestos en regla. Además, es muy importante que trabajen con abogados de inmigración. En Yuma, Madre y Fasano tenemos décadas de experiencia. Hemos obtenido miles y miles de green cards y ciudadanías para la gente y vamos a obtener miles y miles más ahora que tenemos de estas excelentes noticias. Haga ya su cita con nosotros. No espere más. Envíenos un mensaje de texto al 21000, la palabra migrante, o llame simplemente al 877-796-8626. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman, regresa en un momento. Amigos, amigas, tenemos una excelente noticia para los dreamers. Un juez federal en Brooklyn ordenó que UCIS tiene que aceptar aplicaciones nuevas del DACA. Repito, UCIS tiene ahora que aceptar aplicaciones nuevas del DACA. Si usted tiene las cinco condiciones, número uno, llegó a este país antes de los 16 años de edad. Número dos, tiene actualmente mínimo 15 años de edad. Número tres, llegó a este país en o antes del 15 de junio de 2007. Número cuatro, está estudiando en high school o tiene un high school diploma. Número cinco, se ha portado bien en este país. Usted califica para el DACA. Puede aplicar ahora. Llámenos lo antes posible al 1-877-796-8626. Apliquemos ya para el DACA para usted. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no. Vele a mi madre a los 22 años. Gracias al abogado Yuma. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuma. Gracias. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuma. Y para hablarles un poco más de esta monumental, histórica propuesta de reforma migratoria de Joe Biden, tenemos a continuación a mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Yuma, Madero y Fasano. Hoy estamos celebrando la inauguración de Joe Biden. Y en su primer día en el gobierno, tal como él prometió, Joe Biden ha introducido, ha presentado al Congreso una propuesta de reforma migratoria que podría cambiar prácticamente todo en inmigración. Y se denomina el Acta de Ciudadanía del 2021. Y restaura la dignidad, la humanidad al sistema migratorio de Estados Unidos. En lugar de las deportaciones masivas que vimos tanto en el gobierno del expresidente Donald Trump. Y entre las cosas más sobresalientes en esta propuesta, ofrece a los inmigrantes un camino a la ciudadanía. Y también cambia la definición de una persona que está sin documentos en Estados Unidos. Ya no se van a referir en inmigración a ellos como ilegales, sino más bien como no ciudadanos. Y así restaura la dignidad al sistema de inmigración. En cuanto a la propuesta del camino a la ciudadanía, es para la gente que se encuentra en Estados Unidos actualmente sin papeles, sin documentos. Primero obtendrían el TPS después de que les hagan un background check, o sea que chequeen su record. Y luego de cinco años de tener este TPS, tendrían la green card, o sea la residencia permanente en Estados Unidos. Además, si usted tiene DACA actualmente o tiene el TPS, usted puede aplicar inmediatamente para la residencia, o sea la green card. Y usted va a poder aplicar para la ciudadanía una vez que pase el examen de cívica y también aprenda a hablar bien el inglés. Ahora, con respecto a las personas que ya fueron deportadas, si fueron deportadas en o después del 20 de enero de 2017, o sea hace tres años, ellos también podrían regresar a este país y aplicar para la green card con la condición, por supuesto, de que tengan las condiciones de presencia física. Un aspecto importantísimo es que esta propuesta propone deshacerse de la ley terrible de los tres o diez años, del castigo de los tres o diez años. Actualmente, bajo esa ley, si una persona está ilegalmente en Estados Unidos entre seis a once meses y sale de Estados Unidos, no puede regresar por tres años. Y si está más de un año sin documentos, indocumentado en este país y sale de este país, no puede regresar por diez años. Y esta ley terrible que fue promulgada en 1997 es lo que ha promocionado la inmigración ilegal a este país. O sea, la gente decidió quedarse aquí ilegalmente y esconderse. Y esta gente no ha podido regresar a su país de origen para presentarse en el consuelo americano debido a estas penalidades, a estos castigos. Pero, con esta propuesta de Biden, estas leyes terribles del castigo de los tres o diez años quedarían completamente anuladas, canceladas. En las peticiones familiares, quiere deshacerse de estos cupos de ciertos países, como China, México, la India. También quiere reducir los tiempos de espera en peticiones familiares y también en casos de contrato de trabajo. Si usted ha sido discriminado o explotado en su trabajo y tiene una demanda en contra de su jefe, usted va a calificar para la visa U, aunque no es un caso criminal. Y eso es un camino a la residencia. Y hablando de la visa U, también propone incrementar, aumentar de 10,000 visas U al año a 30,000, o sea, el triple. Y esto, a su vez, haría que ya no tomen 6, 7, 8 años las visas U, sino mucho menos tiempo. Excelente, excelente noticia para las visas U. Y también elimina, importantísimo, elimina la regla de un año en el asilo. O sea, usted ya no tiene solamente un año para pedir asilo en este país. Esta es una tremenda propuesta de reforma migratoria, va a cambiar completamente, radicalmente las cosas, pero ustedes tienen que hacer esto de la manera correcta. No se dejen engañar por gente que no son abogados, por tramitadores que les dicen a ustedes que pueden ayudarles. Ustedes tienen una tremenda oportunidad de normalizar su estatus migratorio, pero háganlo con los abogados de Yuma, Maday, Fasano, que tenemos 25 años de experiencia. Ustedes saben quiénes somos nosotros, ustedes conocen nuestra reputación excelente, ustedes saben que hemos obtenido miles y miles, decenas de miles de green cards y ciudadanías para tanta gente. Haga ya su cita con nosotros y comenzaremos su camino a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media, hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Ronnie Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa, Hablando de Inmigración, a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, de 11 a 11 y 30 de la mañana, por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Tenemos a continuación el testimonio de unos clientes más que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Yuman Malay Fasano. Estos casos también son conocidos como los casos de los 10 años. Veamos su caso muy, muy interesante. Bueno, Carlos y Aura, muchas gracias. Ganaron el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años por mucha gente. Y quería que hablemos un poquito del caso, de la experiencia en la corte de inmigración. Entonces, comencemos con Aura. ¿Qué le pareció el caso? Pues, estuvo bien estresante, pero confiando en Dios que todo iba a salir bien. Y gracias al Señor todo salió bien. Y a ustedes, porque me dieron mucha confianza. Siempre me hablaron con la sinceridad de decirme que había un porcentaje bien alto en ganar el caso de nosotros. Y hasta el día de hoy, ahora ya hicimos la victoria, coronamos y tenemos la residencia. No, y les felicito, por supuesto. Siempre nos llena de mucha alegría y también orgullo profesional cuando un cliente gana. Y me complace mucho que son de Nicaragua porque la mayoría de clientes que han ganado estos casos son de México, de Ecuador, de países así. Pero Nicaragua también hemos ganado algunos y ustedes se suman a esa lista. Entonces, Carlos, también su experiencia en la corte, ¿qué le pareció? También fue estresante y con mucho tiempo, pero ganamos, que es lo bueno. No, y mucha gente nos dice a través de los años, porque tenemos muchos años haciendo estos casos, nos han dicho siempre que se frustran. Bueno, yo he visto que se frustran. Y a veces es bastante, la gente se desespera a veces. Porque toma muchos años, tenemos que ir a la corte de inmigración. Y desde ya no es una experiencia muy agradable. Pero les tocó un buen juez. Yo sé quién es ese juez. Es un juez muy justo. Que tiene muchos años en la corte de inmigración. Entonces, además, miren, hay que hacer acuerdo a la gente que en estos casos, para ganar el caso, hay que convencerle al juez que los hijos de ustedes, en este caso su hijo, sufriría terriblemente si él tuviera que ir a vivir en Nicaragua con ustedes. Y también es bueno guardar los documentos, digamos, los envíos, cosas de la escuela, porque todo eso lo piden. Así es, así es. Lo pide el juez. Es el conjunto de todas las cosas. No solamente es cuestiones de salud del hijo, sino también la parte académica, cómo está en el colegio, si necesita ayuda en el colegio. También si tiene ADHD, o sea, si tiene déficit de atención, cosas así. En Ecuador hay un dicho, cuando tienen una cosa que queremos ver, dicen, muestra vez, pues, la green card. ¿Podemos ver sus green cards? Como dicen en inglés, drum roll, please, aquí están. La green card de, es Auralia. Aurali. Aurali, la, es la green card permanente. ¿Qué es sweet si necesitas un abogado? Y le voy a mostrarle a Carlos también. ¿Qué es sweet si necesitas un abogado? Gracias a ustedes por haberlos ayudado y darles la confianza en seguir adelante y que lo ganaron el caso. No, y al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes por tomarse el tiempo el día de hoy. Estamos en una, en un país muy, muy, la gente trabaja mucho. Mucho, muy agitado. Sí. Es una vida muy agitada. Y les agradezco a ustedes por tomarse el tiempo el día de hoy. Ya viajen, pues, a Nicaragua. En eso estamos, pero estamos dando tiempo. Las cosas se tienen que hacer con orden y en el tiempo adecuado. ¿Después de cuántos años? 19 años sin ir a Nicaragua e incluso mi mamá murió y no la pude ir a ver. Y esa es la parte que también afecta en Nicaragua, la tragedia humana que siempre mencionamos. Hay tanta gente en tantos países latinoamericanos que no ha visto morir a sus padres o no ha visto crecer a sus hijos, a muchos de ellos. Entonces, eso es una pena. Hay dos lados de la moneda y la parte triste es esa, por supuesto. Es una parte agridulce porque estamos felices porque ya tenemos los documentos y vamos a poder viajar. Pero también voy a ir a ver a mi mamá, pero ya no en vida, sino que en el cementerio. Así es, así es ahora. Pero bueno, espero que viajen muy pronto. Muy pronto. Sí. En eso estamos. No sé si tienen a Carlos o ahora algunas palabras para la gente que nos está escuchando. Que vengan del corazón mismo, si quieren. No, porque yo estoy feliz con el gasto que ellos me han ganado y yo he recomendado a muchas personas de nuestro país. Incluso no siendo de nuestro país, siempre les he dicho que pueden venir con confianza. Si los abogados saben que van a ganar el caso, de una vez le dicen, si no, de una vez lo desengañan. Entonces, es algo positivo y nada pierden con venir a darse una información con ellos. Muchas gracias, ahora. Sí, no podemos garantizar nunca un caso. Estos casos nunca son fáciles, siempre son difíciles. Son casos de corte de inmigración. Sí tenemos un excelente récord en Human Madeo y Fasano. Entonces, una vez más y la última vez. Ahora y Carlos, muchísimas gracias. Gracias y les felicito, les felicito. Si necesitas un abogado. Human Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se ven por vencidos nunca en inmigración, sobre todo ahora. Tenemos un nuevo presidente, una nueva vicepresidenta, un nuevo director del Department of Homeland Security de Inmigración. Tenemos mucha gente que va a concentrarse en ayudarles a ustedes. Y tenemos esta propuesta histórica de reforma migratoria de Joe Biden, que ya envió al Congreso. Entonces, haga ya su cita. Prepárese ahora mismo. Se vienen cosas excelentes. Tenemos la luz de la esperanza en inmigración. Haga ya su cita con nosotros en Imam Ali Fasano, llamando al 877-796-8626. O si usted prefiere, envíenos un texto al número 21,000 con la palabra migrante y tendrá una respuesta inmediata de Imam Ali Fasano. Y por supuesto, no olviden sus excelentes preguntas a Migrantetv.com, ese es el email. También estamos en redes sociales, por supuesto. En Facebook, la página es Abogado Human. En Instagram es ArrobaAbogado Human. En YouTube, el canal muy visitado es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Prepárese ya, reúna sus documentos, haga ya su cita con nosotros. No se ven por vencidos nunca en inmigración. Hasta la próxima. Hasta aquí, el abogado Rodney Human presentó su programa, Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.